La sesión de hoy fue convocada muy rápido porque este es un proyecto ley que tiene mucha urgencia, ha dado el inicio de la campaña del plebiscito y por lo tanto hubo la urgencia de poder analizarlo en la comisión para que vaya mañana a sala. Y como preguntaba el diputado Ortiz, esto va en paralelo con otro proyecto ley que podemos decirlo así complementario, que está en la comisión de constitución y que regula el financiamiento. Entiendo que ahí están discutiendo también el tema del límite del gasto de los aportes privados. Pero en el caso nuestro es bien acotado. Yo le pediría al ejecutivo que informe y obviamente nos interesa que haya las mejores condiciones para la realización del plebiscito. Por eso este proyecto contempla algunos aportes para los funcionarios y trabajadores del CERBEL en función del proceso electoral y también una norma que es la que hay en todas las elecciones en materia de financiamiento cuando son donaciones. No está contemplado un financiamiento legal especial para el plebiscito, que es un tema que genera también preocupación, pero bueno, yo entiendo que estamos contra el tiempo y tal vez podamos darle con más calma ese debate en la sala. Así que yo le preguntaría al ejecutivo si es que está por ahí el ministro que está en Monquer, para quien nos cuente, y fue quien se contactó conmigo ahí el sábado para plantearme la necesidad de hacer esta sesión hoy día. Presidente, ¿le doy la cuenta mientras tanto? Sí, perdón María Eugenia, le da la cuenta no más, sí. Entonces, bueno, ustedes ya saben, ingresó al proyecto de ley y se da un mensaje y su nombre es Regula Materias sobre Financiamiento en el Marco del Proceso Constituyente, con urgencia calificada de discusión inmediata. También un oficio de los comités parlamentarios, por lo que autoriza a la Comisión de Hacienda para sesionar en el día de hoy con la finalidad de conocer y despastar este proyecto. Igualmente, un oficio de la asociación de banco, remite información, créditos CODRI recopilados al 14 de agosto, así como de su estatus aprobado, rechazado, evaluación, etc. Y carta a la asociación de aseguradores de Chile, asociación gremial, solicita audiencias relativas al proyecto sobre el buen funcionamiento del mercado financiero. Y una carta del diputado señor Manuel Monsalve, que él mismo lo dio a conocer, anticipó algo la semana pasada, que solicita audiencia de parte del Movimiento Nacional, yo te apoyo, tú me apoyas, desde Arica Magallanes, reúne a los peluqueros y peluquieras, manicuristas, peluqueros, barberos, probadores, peluqueros, caninos y educadores, de que pueda ser escuchada su demanda relativa a la emergencia sanitaria. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, entonces vamos a entrar en el tema que nos convoca y para poner el proyecto ley y sus alcances, le vamos a dar la palabra al ministro secretario general de la presidencia, Christian Monkert. Ministro, tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, diputados, diputadas. Encantado. Oiga, está aquí además al lado mío el subsecretario Juan José Osa. Miren, primero que todo agradecer, presidente, la prontitud y la posibilidad de ver este proyecto de ley, entendiendo que la Cámara de Diputados esta semana está en semana distrital. Les comento de inmediato en qué consiste. Este viene de la mano con la reforma constitucional que dice relación con la regulación del financiamiento para el plebiscito de octubre próximo. En el Senado, y particularmente se levantaron diferentes voces, pero particularmente el Servicio Electoral y otras personas que señalaban la importancia de regular de mejor manera el financiamiento que no había quedado regulado de buena manera, no por un vacío legal, sino que no había quedado regulado de buena manera porque no se había logrado un acuerdo en ese equipo técnico que trabajó las propuestas que se presentaron al Congreso a partir del 15 de noviembre del año pasado. Y principalmente había dudas, presidente, por lo siguiente, porque la regulación que tenemos nosotros en materia de financiamiento de campaña, que dice relación con campañas para elegir personas, candidatos a los diferentes cargos, desde presidente de la República, pasando por el Parlamento, por los gobiernos regionales y por los comunales, uno ahí lo que busca es promover y apoyar a un candidato específico. Y hay una regulación específica que todos la conocemos, no la voy a detallar, donde juega un rol importante los partidos y los candidatos independientes que buscan su firma. Y el Servicio Electoral también juega un rol en cuanto a la fiscalización de ese proceso en toda su gama, ¿no es cierto? Y esta regulación nosotros la hemos ido mejorando permanentemente, como Estado, digo yo, más allá de los gobiernos de turno. La última fue el año 2015, 2016, en el gobierno de la presidenta Bachelet, que me tocó a mí en parte también formar parte, porque estaba yo en el Congreso, tal como ustedes, e hicimos reformas en ese sentido, donde incluso se llegó al reempadronamiento de los partidos políticos, recordarán, que fue un proceso bueno, razonable, y que demostró ser positivo. Eso por un lado. Entonces, en paralelo, surge este plebiscito, donde lo que se busca acá no es apoyar a un candidato, sino que apoyar ideas. Y frente a esa línea de acción, el apoyar ideas, se planteaba cómo vamos a regular presentar de buena manera campañas en promoción de una determinada idea, que legítimamente, de la mano de la libertad de expresión, uno puede plantear, levantar, y también legítimamente puede querer poner de sus recursos propios para poder financiar una u otra opción. Pues bien, ese debate se dio, por eso me he alargado un poquito, solamente para explicarles por qué llegamos a esta situación, y evidentemente en la mesa también estaba en los antecedentes, lo que les habíamos comentado, que no había habido un acuerdo a finales del año pasado en esta materia, y por lo tanto, lo que en algún minuto algunos señalaban que este era un vacío, no era un vacío, sino que simplemente no se había logrado la fórmula adecuada. Y en ese proceso, el Senado y también los diputados empezaron discusiones porque había proyectos de ley presentados en las diferentes cámaras, pero el Senado avanzó a través de una propuesta que llegó a la Cámara de Diputados la semana pasada, pero que se fue hoy día revisada por la Comisión de Constitución y que ya fue pasada a la sala, con algunos pequeños cambios, bueno, vamos a ver qué pasa mañana en la discusión en la sala. Y lo que busca en términos generales es plantear algunos mínimos comunes o denominadores mínimos para regular el financiamiento, entendiendo esta dificultad de que estamos pronunciándonos sobre ideas, que es un proceso constituyente en torno a la prueba de rechazo y además, qué mecanismo, ver sus candidatos. Y evidentemente lo que se planteó fue fijar ciertos límites como el límite de aporte que van a tener los partidos políticos o que van a poder ser objeto de los partidos políticos para poderse llevar adelante las donaciones que les puedan llegar y en el caso también se reguló el límite de gasto. También se planteó lo que dice relación con prohibir lo que hace rato estaba prohibido en la legislación chilena pero que no estaba prohibido o reglamentado respecto de este plebiscito los aportes desde el extranjero o de personas jurídicas que también estaba regulado recordarán ustedes en las últimas modificaciones que se avanzaron y también se busca regular eso por otro lado se busca también ordenar la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar activamente en la promoción de una u otra opción porque les parece muy legítimo en torno a las ideas y por lo tanto se da una alternativa para que las organizaciones de la sociedad civil puedan ser objeto de aporte y también tengan un cierto límite en el gasto. Recordemos que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol distinto a los partidos y son muchísimas más que los partidos por lo tanto existe una dificultad pero se logró un cierto grado de entendimiento que permitiera que estas entidades también reciban aportes y tengan límite de gasto pero también dejar establecidos que pueden participar legítimamente y también se regula lo que dice la relación con las personas naturales y en eso se deja bien claro en el artículo 5 o 6 de esa modificación estoy tratando de ser lo más sucinto posible no soy el experto en esta materia porque hubo dos personas que colaboraron mucho aparte del director del CERBET que es Patricio Santa María Gabriel Osorio y David Guina dos profesionales que llevan bastante tiempo en esto y que colaboraron mucho en la búsqueda de soluciones y hacerlo lo más adecuado posible y en el caso de las personas naturales se deja claro que no se entiende como propaganda electoral la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio incluidos los digitales y comunicaciones y de o de comunicaciones a través de páginas web redes sociales telefonía correo electrónico vale decir de cualquier manera que lleguen adelante las personas naturales en el libre ejercicio de su libertad de expresión vale decir pueden hacer lo que estimen pueden financiar lo que estimen porque forma parte de la libertad de expresión y si una persona natural quiere poner un cartel en su casa que lo haga si quiere financiar una radio por el apruebo por el rechazo por la convención mixta o constituyente que lo haga si quiere llamar a no votar nada bueno está bien que lo haga en fin sin ninguna regulación mayor la única regulación que existe es algo que ya en parte se hace es que si esa persona natural contrata una radio bueno se sepa que la factura llegue a mano y se publique en una no la factura sino que el listado de las personas que están o no están aportando vale decir aportar en transparencia y lo mismo en caso de redes sociales en el caso de redes sociales eso ya ocurre porque normalmente ustedes saben que si alguien contrata en facebook promocionar una publicación eso ya viene establecido esta publicación fue financiada o fue pagada no sé por tal o cual persona eso ya lo hacen las empresas proveedoras de estos servicios pero queda claro que una persona natural precisamente puede hacerlo lo que no estaba claro y si no estaba claro podía quedar sujeto a interpretación del servicio electoral por ejemplo de la justicia electoral él sí las personas naturales podían o no podían promover una opción u otra sin ser objeto de una sanción o un eventual delito porque están haciendo propaganda entonces aquí queda claro que no es propaganda lo que están haciendo no están haciendo campaña sino que forman parte de su libertad de expresión y lo pueden hacer entonces que también era importante dejarlo señalado bueno en fin y también hay un proceso de sanciones eventualmente pero presidente es una no quiero entrar en el detalle máximo como les decía la comisión de constitución bueno los parlamentarios ya lo conocen este proyecto en parte ya se ha ido conociendo se ha ido publicando también en los medios de comunicación y va a estar en la sala de mañana pero lo que se busca en el fondo es generar una cierta regulación mínima que si no ocurre evidentemente estábamos en una situación un poco más retrasada como en los primeros años de de la organización de campañas electorales en nuestro país desde el retorno a la democracia donde había poca o casi nada regulación incluso menos porque siempre se prohibió por ejemplo el aporte del extranjero y aquí ni siquiera estaba regulado entonces entendemos que es una buena reforma en el sentido de que cuenta con una votación unánime casi unánime yo diría que dos senadores en algunos temas se abstuvieron si no me equivoco respecto de de esta reforma constitucional pero en paralelo presidente y por eso ya engancho con el proyecto de ley y también entiendo que hay funcionarios si no me equivoco el director o el subdirector de la dirección de presupuestos para explicar más en detalle unas situaciones más bien técnicas que puedan ser necesarias había dos temas que eran necesarios llevar y sacar adelante uno como usted bien sabe presidente diputados los aportes que se puedan realizar en las campañas normalmente por la normativa vigente como ustedes bien saben tienen un beneficio tributario de la exención ¿no es cierto? y de la eximisión de la insinuación en el caso de las donaciones que sean constitutivos de donación y por lo tanto eso se aplica para todos las campañas electorales y la idea es que lo mismo se replicará acá que si que este tipo de acciones o de donativos en el fondo gocen del mismo beneficio y eso es lo que se está haciendo en el artículo primero y evidentemente la dirección de presupuestos lo puede también explicar en detalle y en paralelo y que formó parte también del acuerdo y las conversaciones y la propuesta que se planteó en el senado en que nosotros como ejecutivo nos comprometíamos evidentemente si había una mayoría importante en el senado por regular lo que les acabo de explicar que el ejecutivo se comprometía a enviar este proyecto de ley que permitiera despejar también esta situación para que quedara claro de que el mismo beneficio que existe respecto de campañas electorales como norma general también lo existiera para los donativos en este tipo de campañas y segundo y aquí presidente también le entrego la palabra si usted lo estima a quienes nos representan de la dirección de presupuestos que entiendo se iban a sumar a la reunión si lo estima la comisión y usted presidente con el servicio electoral nosotros llegamos a un marco de entendimiento respecto del financiamiento del plebiscito el plebiscito el plebiscito tiene no solamente el plebiscito el servicio electoral dispone por presupuesto de recursos aprobados en torno a los 24.000 millones para llevar adelante su actividad su acción su día a día y además se le aprobaron aproximadamente como 3.600 millones no sé la cifra exacta pero es aproximadamente 3.600 millones por el mayor gasto que significara la realización del plebiscito como digo ustedes sabrán que la organización de las elecciones y del plebiscito con las medidas de seguridad y rogan un mayor gasto partiendo por el uso necesario de mascarilla mica protectores y un largo etcétera como todos lo hemos visto para otro tipo de actividad también se requiere y el servicio electoral evidentemente no dispone de los recursos pero además en esa conversación que tuvimos con el director de la DIPRES Matías Acevedo y con Patricio Santa María y me tocó estar a mí llegamos a un marco de entendimiento respecto de cómo íbamos a funcionar en torno a los recursos que necesita el servicio electoral y el control del gasto como corresponde entendiendo que el servicio electoral es un servicio autónomo que goza de autonomía constitucional pero también se someten a este funcionamiento de un buen control de los recursos públicos que la dirección de presupuesto por mandato de la ley de presupuesto dispone para para que se utilice por ese servicio pero también era necesario contratar nuevos funcionarios o más funcionarios para la realización del plebiscito y lo que está haciendo el artículo segundo presidente es modificar la ley de presupuesto en relación a una serie de materias y ahí por eso aprovecho de si ustedes lo estiman de glosas presupuestarias de gastos en personal que dice relación con la contratación de personas que puedan prestar el servicio para un buen desempeño en el plebiscito de octubre próximo que eso es presidente contarle que y ese es el proyecto de ley que sometimos a consideración de ustedes y ojalá pudiese ser despachado para que también se revisara en la sesión de mañana y en el evento de ser aprobado este mismo proyecto pasar al Senado para que también pase a ser ley y tengamos estos dos temas que son importantes resueltos presidente contarles simplemente que para el gobierno evidentemente la realización del plebiscito nos interesa que sea impecable y que funcione de la mejor manera posible ustedes me habrán escuchado ya habrán escuchado o leído a otras autoridades de gobierno en la misma línea nos interesa que sea bien que salga bien que sea impecable que responda a nuestra tradición democrática que no tengamos mayores dificultades en cuanto a a su realización porque tiene un desafío gigante que es la pandemia y lo sabemos y por lo tanto queremos por eso dotamos y ustedes mismos aprobaron las normas que hay en relación con el plebiscito seguro y queremos que salga y resulte todo bien y este proyecto es parte lo que busca también es eso y que sea un plebiscito informado que sea seguro desde el punto de vista sanitario y que sea muy participativo evidentemente entonces eso es lo que yo someto a consideración perdón en lo largo quizás me alargué un poquito más de la cuenta pero quería poner en contexto por qué estamos llegando con este proyecto de ley que en parte responde a el financiamiento de su artículo primero y en el artículo segundo responde a otorgarle facilidades para la contratación de nuevas personas en la realización del plebiscito presidente eso es y si le parece bueno también entiendo que está de la comisión del ministerio de hacienda está su subsecretario Francisco Moreno y también entiendo que hay no sé quiénes están porque ahí ya lo desconozco de parte de ahí veo a sí Claudio Martínez ahí está don Claudio Martínez lo veo ahí lo visibilicé también dispuesto para aclarar algunos aspectos en esta materia sea en el artículo primero o en el artículo segundo eso es presidente muchas gracias gracias ministro bueno vamos a dar la palabra entonces a Claudio Martínez que parece que quería complementar algo presidente solo se refiere referencia al artículo segundo fundamento a lo que señalaba lo que señalaba recientemente el artículo segundo lo que hace es modificar la ley de presupuestos de este año a objeto de que puedan efectuar los gastos del plebiscito en materia de pagos de viáticos pagos de las remuneraciones o los pagos más bien dicho las contribuciones que se le hace en el personal que colabora en este acto electoral dotar de calidad administrativa necesaria para ser responsable en la entrega de bienes públicos a algunas personas de materiales y otros en serie y también un aspecto relevante es permitir que al igual que en todos los procesos que se realizan habitualmente se les pueda pagar el bono a quienes desempeñen labores de recepcionar copias de actas y otras funciones ayudantes técnicos etcétera están en el mismo día y después hacen trabajos de compilación y en cheque en estadística entonces esto es lo que se hace habitualmente el proceso de elaboración del presupuesto no permitió incluir esta glosa como se hace cuando están planificadas para el año siguiente estas actividades y entonces ahora lo estamos regularizando y asimismo finalmente permitir que se exceptúen de la limitación que el congreso nos solicita respecto de los gastos de publicidad y difusión hay una glosa que está aprobada en el congreso la que dice que no puede excederse bueno y en este caso necesariamente se requiere poder salvar ese pequeño obstáculo eso es todo presidente muchas gracias agradecemos a Claudio Martínez si no me equivoco por la dirección del presupuesto ¿verdad? sí como la presidenta por la dirección del presupuesto que estaba especificando por qué había que hacer estos cambios por ley para darle atribuciones al CERVEL para actuar en este caso yo solo agregar que esto es muy relevante porque también el CERVEL va a tener me imagino que va a ser gasto extraordinario y probablemente aún más disposiciones inusuales para poder garantizar también la salud y las buenas condiciones de quienes van a asistir a votar el día del plebiscito por lo tanto es muy importante que el CERVEL de alguna manera esté reforzado para este acto yo lo digo porque probablemente incluso hay un debate de qué va a pasar con la gente que está digamos con coronavirus y va a poder ir a votar si no corresponde yo bueno puede que todavía haya espacio para hacer algunos cambios pero todos entendemos que en esta situación inusual hay que actuar con más flexibilidad y por eso citamos inmediatamente a la Comisión de Hacienda me pidió la palabra el diputado Pablo Lorenzini no sé quién más la pide si quieren hacerle alguna consulta diputado Ortiz diputado Pablo Lorenzini diputado José Miguel Ortiz solo recordarles que el proyecto ley que nosotros vemos ahora son dos artículos ya que es muy concreto a diferencia del de Constitución que es más amplio que comentó al comienzo el ministro Monchior para que nos centremos en la discusión diputado Lorenzini tiene la palabra gracias presidente para hacerlo rápido no le voy a consultar al ministro lo que escuché en la mañana del alcalde Lavín eso déjémoslo para después pero quiero recordar presidente que esta es la Comisión de Hacienda y me preocupa en el artículo primero lo entiendo desde el punto de vista de que habría que calcular el menor ingreso y es complicado pero en el artículo segundo si bien no hay más gasto sin embargo si se van a efectuar no hay más gasto adicional pero contra el presupuesto se van a efectuar gastos hay una serie de contrataciones bonos etcétera no me parece que no tengamos una estimación de aquello o sea yo no estoy disponible para dar un cheque en blanco ya en esta época no es cierto y que se gaste lo que sea o sea debería haber un plan tanto vamos a contratar con tanta plata tanto vamos a gastar acá lo que usted decía para efectos de salud tenemos un fondo de tanto etcétera pero no puede ser que llegue a la Comisión de Hacienda sin ningún número en genérico yo al menos no estoy de acuerdo y le pido votación separada del artículo segundo al respecto si es que no tenemos número y no tenemos alguna explicación o por lo menos de aquí a mañana en genérico el concepto está bien pero esto de Hacienda es numérica nosotros revisamos los presupuestos todos los que estamos aquí formamos parte de la Comisión de Presupuestos y contra qué vamos a comparar después se gastó más se gastó menos porque es parte no es cierto del trabajo de nuestra Comisión de Hacienda y la Comisión de Presupuestos gracias presidente gracias diputado Lorenzini tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz después el diputado Gastón Don Claudio señor Martínez está pidiendo la palabra presidente sí pero yo yo propongo que si quieren juntamos la o o prefiero responder al tiro Claudio sí quiero responder al tiro le damos la palabra entonces a Claudio Martínez de la Dirección de Presupuestos presidente por su intermedio al diputado Lorenzini lo que estamos incorporando acá es una a ver los gastos ya están contemplados en el presupuesto son de 24.600 millones de pesos se ha solicitado un suplemento adicional en el marco de lo que el presidente señala respecto de temas sanitarios y otros son unos 3.600 millones de pesos esa es la estimación que hoy día tiene el CERVEL en este tema y hay una pero dicho eso lo que estamos solicitando acá es una facultad es decir los costos son los que están ahí encantados por supuesto podemos enviar el detalle de lo que ya está en el presupuesto es parte de lo que está incluido y lo que estamos haciendo acá es solicitar facultad para poder pagar por ejemplo estos bonos que aquí se señalan si en esta facultad independiente de que los recursos ya están no se puede cancelar el bono en esa forma tendría que ser contratado de una manera engorrosa con mucho trámite administrativo es la ausencia de glosa de la facultad para poder pagar más que la falta misma de recursos que ya habían sido costeados en su momento cuando se tramitó este decreto para crear este programa presupuestario plebiscito pero por supuesto que podemos mandar los datos de dentro de estos 24.000 y fracción cuánto corresponden a cada uno de estos conceptos no va a haber aumento de gasto por estas situaciones sino que también son facultades para eso presidente gracias Claudio me han pedido la palabra el diputado Ortiz diputado Gastón Fumilopra diputado Patricio Menero ¿alguien más? diputado Marcelo Chilin diputado Marcelo Chilin ya vamos a partir con las palabras diputado Ortiz aló a ver señor presidente colegas colegas parlamentarios colegas parlamentarios señor ministro Monquever como también el representante de la dirección de presupuesto como también la señora Mabel Barrales un profesional de la dirección de presupuesto de muchos años estimados colegas este tema que tiene que ver con el servicio electoral cada año que hay proceso eleccionario hemos tomado las medidas respectivas este año nadie adivinaba la fecha del plebiscito que al final culminó yo lo que quiero plantear lo siguiente yo tengo claro que con el presupuesto que nosotros aprobamos para este 2020 están las platas suficientes para todo lo que signifique en este caso darle la facultad al CERVEL para contratar todo el personal honorario que sea pertinente para que el plebiscito sea y en eso creo que estamos todos de acuerdo y también casi el 90% del país ¿por qué lo recalco? en el artículo segundo porque los dos artículos son nuestros de la comisión técnica se clarifica y lo hizo más todavía don Claudio Martínez por la dirección de presupuesto pero esto es necesario si nosotros no aprobamos la modificación de la ley de presupuesto de la Nación la 21.192 no podrían hacer uso de su fondo no tendrían ninguna posibilidad de hacerlo así que es algo que sí o sí hay que hacerlo hoy día y mañana terminar este primer trámite constitucional me doy cuenta que no hay nadie en el CERVEL a través suyo creo que la lógica debiera haber sido no sé caso haya alguien del CERVEL porque el CERVEL lo que podría haber planteado aquí ante nosotros que somos los que vemos las finanzas públicas y que nosotros tratamos el proyecto más importante que es el presupuesto de la Nación algo a pro de todo el personal que sea necesario lo digo con mucha fuerza porque creo que en esa forma se camina por el camino más claro más preciso y más transparente y lo digo porque algunos años nos ha pasado cuando vemos el presupuesto de la Nación obviamente que han habido discusiones sobre las platas del CERVEL el año pasado presenciamos ese tema y varios de nosotros dimos a conocer que se justificaban totalmente y no nos olvidemos que también tienen que hacer las ejecuciones presupuestarias que este año cada uno de nosotros los cinco presidentes de las subcomisiones ya las tenemos en trámite para que culmine esto el 14 de septiembre a mí me gustaría me habría gustado que el CERVEL hubiera planteado apropi cuánto significa en contratación de personal y ¿saben por qué lo clarifico totalmente? porque aquí hay una cosa para la designación de quienes cumplirán estas funciones así como para el pago de los que efectivamente las ejecuten el servicio electoral elaborará nómina que serán aprobadas por resolución del director del servicio así que por lo tanto yo creo que podría haber habido para tener una aproximación y yo quiero dejar claro también que estos respectivos bonos que por un lado es de cuatro UF por otro lado de dos coma cinco UF depende de las labores los de las cuatro UF son para la labor de recepcionar las copias del acta de las mesas señalada en el inciso sexto del artículo 71 e incorporar los resultados del sistema computacional en los términos señalados en el artículo 83 un bono equivalente a dos coma cinco UF para cada uno de sus ayudantes técnicos y los bonos antes mencionados se pagarán por las tareas realizadas en cada acto electoral corresponde a ejecutar durante el año dos mil veinte y quiero recalcar y reiterar porque a veces es preciso hacerlo que el bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y en consecuencia no será imponible ni tributable y no estará a efecto de descuento yo estoy totalmente de acuerdo con este articulado de dos que son netamente de la comisión de hacienda estamos todos demostrando y queremos que sea lo más ejemplar como siempre han sido nuestras elecciones en nuestro país lo del veinticinco de octubre pero habría sido bueno en que en este caso alguien hubiera ir ido a deserber y hubiera planteado a no ser que esa información la tenga la dirección de presupuesto y que la dé conocer como una información pero yo voy a apoyar absolutamente en general y en particular estos dos artículos he dicho gracias gracias diputado gastón diputado melero diputado marcelo chilin diputado leopoldo pérez diputado gastón gracias gracias presidente no sé si se escucha si gracias bueno en la en la misma línea bueno mi colega Ortiz alguna parte de mi preocupación saludo al ministro y al subsecretario presente a representante de la edición del presupuesto lamento sí que no haya nadie en el CERVEL no se ha gustado el director del CERVEL pero tomando las palabras del ministro necesitamos que esto sea un plebiscito impecable dijo él y estoy totalmente de acuerdo con él pero yo le agregaría y totalmente transparente para toda la ciudadanía que es lo más importante y en el sentido de la de lo que señaló el diputado Pablo Lorenzini yo estoy absolutamente de acuerdo con él en que no podemos por el bien digamos del 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 referéndum me refiero no podemos aprobar un cheque en blanco y lo que tenemos que aprobar es cómo se conformaron esta cantidad de gastos si está en el presupuesto solamente lo tienen porque por algo llegaron a esas cifras pero sería muy bueno para la Comisión de Hacienda que usted preside poder tener la mayor cantidad de información sobre todo de la contratación de personas de cuánto tiempo van a durar en esos cargos cuánto se van a pagar cómo se van a nominar también me interesa mucho el tema regional cómo se distribuye esto a nivel regional nos gustaría que después tuviéramos problemas de centralización también de los recursos y yo creo que sería muy conveniente para que también se pudiera dar a conocer mañana en la sala de la Cámara de Diputados por lo menos esta información totalmente desagregada a nivel digamos de regiones los montos y cómo se y cómo se construyó esa esa arquitectura para poder contratar a esas personas de lo contrario yo estoy de acuerdo con el diputado como Comisión de Hacienda diríamos no quiero tener problemas mañana en que diga cómo aprobaron esto y no sabían lo que estaban aprobando y encontrarnos con problemas digamos de contrataciones que no fueron bien hechas o que la plata se quedó en Santiago no sé esto es como por ahí también lo dijo el ministro es un previsito muy complicado porque estamos con una pandemia no es algo normal entonces aquí se va a incurrir muchos gastos diferentes a un a un proceso eleccionario a lo que estamos acostumbrados entonces quiero saber cómo construyeron esa cifra porque después no quiero que estemos a última hora como estamos ahora como buen chileno hablando de esta última hora pero no me gustaría digamos de que estuviéramos después haciendo suplementos extraordinarios cuando tenemos encima un un previsito y además la gente nos va a estar riendo digamos porque efectivamente es un previsito con esta pandemia va a requerir recursos pero esos recursos tienen que estar muy bien detallados a nivel digamos de todo el país por eso que lamento que no esté el presidente del CERVEL hubiese sido bastante importante porque solamente construyeron con con el ministro de la secta como también la elección de presupuesto estas cifras pero creo que por el bien de la comisión de hacienda sería muy bueno por lo menos tener esas cifras que le lleguen presidente puede que la tenga que se la envíen y que nos puedan enviar a los diputados de la comisión de hacienda he dicho gracias diputado diputado Meleto tiene la palabra muchas gracias presidente bueno este proyecto que justamente lo que hace es otorgar este financiamiento que va a ser del orden de 30 mil millones de pesos hay 24 mil ya comprometidos y yo creo que nuestro estimado ministro Moncker puede quedarse corto su proyección de que sean 3 mil 500 más dadas las solicitudes que está haciendo el CERVEL y lo más probable es que se llegue a una cifra en torno a los 30 mil millones de pesos lo que llevaba al valor dólar hoy día estamos hablando aproximadamente de 37 millones y medio de dólares y resalto esta cifra presidente porque deja en evidencia el compromiso asumido por el presidente de la república y por el gobierno de darle a este plebiscito todos los elementos necesarios para que sea un plebiscito lo más amplio posible con todos los resguardos necesarios dada la pandemia que nos afecta que genere toda la transparencia que obviamente un proceso de este tipo requiere y que deja muy claramente manifiesto de que este es un hecho de la mayor relevancia para el futuro del desarrollo del proceso constitucional chileno en el marco del acuerdo político que firmamos prácticamente todos los partidos con representación parlamentaria en el parlamento yo lamento los que se marginaron de ese proceso pero yo quiero resaltar que aquí hay un compromiso político y financiero en términos de lograr el buen resultado de este proceso y creo que las modificaciones que se introducen en una materia que está no está regular nuestra constitución por eso los artículos 130 y 142 innovan en este sentido de esta materia otro tema que se está viendo en la comisión de constituciones sin duda la reforma constitucional que va a regular el financiamiento de la propaganda de las campañas para el plebiscito constituyente que es otro tema que yo entiendo que no va a pasar por Hacienda porque no hay ahí gasto público sino que más bien la regulación de los aportes de los privados institucionales no sé si va a pasar por Hacienda o no no lo sé pero obviamente ese es el proyecto complementario este creo yo presidente entonces que es un proyecto de ley bastante simple muy necesario de aprobarlo cuantitativamente importante y comparto lo que ha dicho el diputado Gastón Fonvi por ejemplo que en el sentido de también poder tener de parte del CERVEL una adecuada rendición de las personas contratadas en el fondo de la manera como se ejecutó el gasto de estos recursos creo que eso también es lo que va a terminar de cerrar este proceso en la importancia de que los chilenos valoren y entiendan que los procesos democráticos también tienen un costo muchas veces se denosta a la democracia se denosta a las organizaciones políticas se denosta a quienes están preocupados de estas situaciones y yo creo que es bueno y relevante que esto se conozca con el detalle completo porque creo que es relevante para justamente el buen funcionamiento de la democracia el que se comprenda que ella implica un costo y destinar recursos económicos y humanos al buen cumplimiento de este cometido así que sin más obviamente nosotros vamos a aprobar esta iniciativa presidente y agradezco el envío de este proyecto de hoy gracias diputado Melero tiene la palabra el diputado Marcelo Chilin gracias presidente saludar al ministro Monqueber a don Claudio Martínez a Mabel Barrales y a los colegas presentes antes de integrarme a la sesión señor presidente pasé a consultar a una persona que el ministro Monque conoce bien y siempre me asesora antes me asesoraba en constitución ahora me asesora en hacienda me ha pedido que guarde reservas de su identidad y el consejo que me dio esta vez es el que me había dado la primera vez que me aconsejó y me dijo diputado lea los proyectos antes de entrar a las sesiones así que estoy leyendo los proyectos desde ese tiempo y aquí señor presidente lo que nos están pidiendo es que elegirlemos uno para regular el gasto electoral en el plebiscito cosa que explicitó ampliamente el ministro Monque y que uno podrá juzgar en su mérito si favorece o a quien favorece pero en realidad en cuanto a gasto fiscal salvo la deducción de impuestos que cuando iban las donaciones no tiene otro impacto en las finanzas públicas y en el segundo artículo lo que se hace es introducir modificaciones en la ley 21.192 de presupuesto del sector público correspondiente al 2020 en la partida 28 servicio electoral capítulo 01 servicio electoral capítulo 01 programa 04 le visito de manera de hacer extensivas las losas aplicables al programa correspondiente a las elecciones municipales al plebiscito ya sabemos que las elecciones municipales van a tener que ser financiadas en el presupuesto del próximo año porque este año no hubo luego esto no irroga mayor gasto fiscal ello no opta sin embargo a mi juicio que como lo planteó el diputado Monque se pudiera entrar en detalle de cuál es la estimación que se necesita de personal adicional que tal vez sea bastante correspondiente o un poco más a lo que requiere el servicio electoral cuando hay elecciones municipales y bueno no sé si ahí el ejecutivo puede dar alguna respuesta mayor porque lo que dice el artículo segundo al modificar la ley que comentamos 21.192 dice que con estos en la 0.1 con estos recursos se podrá contratar personas a honorario sin sujeción a las visaciones dispuestas en el artículo quinto de la ley número 19.896 los que podrán tener la calidad de agente público para todos los efectos legales incluida la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar del ejercicio de la función adicionalmente con estos recursos se podrán pagar viáticos y horas extraordinarias el personal dispuesto por el servicio electoral para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 y 185 de la ley sobre votaciones populares y escrutinos cuyo texto fue refundido percibirá lo siguiente un bono equivalente a 4F como ya se dijo y los otros recibirán un bono equivalente a 2,5F los que se pagarán por las tareas realizadas bueno siendo así de sencillo y además de urgente y necesario yo anuncio que voy a votar en general y en particular a favor de este proyecto de ley lo haría con mucho más felicidad si el ministro Monque nos anunciara ahora de que el fisco por razones de la pandemia va a financiar que la locomoción pública sea gratuita el día del plebiscito y que se la programará de tal manera que haya fluidez en el traslado para que no haya concentraciones innecesarias que pongan en riesgo la salud de las personas y bueno las cosas cada vez más presidentes se van facilitando porque además de la derecha social que tiene con picos representantes en el gabinete del presidente Piñera ahora tenemos a una UDI social demócrata y bueno todo esto va a ir facilitando las cosas me alegra que las ideas de la centroizquierda y del socialismo democrático hayan alcanzado tanta extensión que ahora estamos a través de las ideas dirigiendo la municipalidad de las fondes el ministerio secretaría general de la presidencia el ministerio de defensa y bueno estimado colega Melero lo estamos esperando gracias señor presidente gracias diputado Chirin su palabra se conmovieron a muchas autoridades presentes en el diálogo y parlamentarios pero vamos a centrarnos en pasar a votar después de las últimas opiniones porque como esta reunión surgió emergencia sé que varios tienen una agenda de compromiso así que vamos a tratar de ir cerrando el debate diputado Pérez tiene la palabra gracias presidente saludar al ministro a todos nuestros invitados a los colegas a la secretaría mire la verdad es que este es un proyecto bien especial porque dice que va a tener un costo de 24 mil millones pero que es presupuestario que estaba ya en el presupuesto por lo tanto lo adicional sería del orden de los 6 mil millones entiendo para complementar el mayor gasto producto de las condiciones de pandemia que estarían enfrentándose en el mes de octubre todavía porque pensar lo contrario es iluso y concordando con algunos que me han antecedido la palabra respecto al detalle que el CERVEL tendría que haber entregado o por lo menos haber informado a esta comisión respecto a cómo van a ser sobre todo ese mayor gasto porque yo entiendo que los 24 mil millones presupuestarios eran las elecciones el presupuesto que se aprobó el año pasado para este año con elecciones de gobernadores en octubre con elecciones de de alcalde o sea no era un mayor gasto respecto de eso la parte operativa el mayor gasto ha tardado por las condiciones de pandemia y que se hace justamente en el mes de octubre de este año pero con menores debiera haber una logura porque no se eligen tantas autoridades como se están eligiendo al momento en que se aprobó este presupuesto 2020 y eso quisiera por cierto medio presidente preguntarle a Claudio si ellos tienen algún estimado ya que vamos a votar hoy día y no hay nadie en el CERVEL si ellos tienen un estimado más o menos el tema del gasto de cómo se va a gastar por así decirlo los 6 mil millones adicionales por el otro ya está en la ley de presupuesto y que estaban contempladas las elecciones que iban a haber que ahora se chutean seguramente en el presupuesto 2021 van a aparecer de nuevo esos gastos del 2020 pero pero los adicionales eso me gustaría si es que por su intermedio presidente don Claudio tiene algún grado de conocimiento me imagino que sí ya que no tenemos representante CERVEL y tenemos que votar hoy día querámoslo o no porque estamos a puertas de iniciar la famosa campaña del plebiscito de octubre eso presidente gracias gracias diputado Pérez vamos a dar nuevamente la palabra entonces a Claudio Martínez representante de la dirección de presupuesto presidente por su intermedio vamos a hacer llegar de todas maneras una minuta vamos a trabajar con el CERVEL a objeto de identificar el detalle el número de personas la distribución regional la forma como se ha solicitado hasta este momento lo segundo es que la estimación a propósito del diputado Pérez la estimación de mayor gasto esperado adicional como nos pregunta por temas COVID fundamentalmente están en el orden de los 6.000 millones de pesos en total en total ya tenemos una primera definición bien precisa de una primera parte y la segunda está todavía terminando de ajustarla en detalle el servicio electoral eso presidente gracias bueno mira respecto a la a los aspectos formales que con mucha razón señalaba el diputado Lorenzini yo solo quiero glorificar que el proyecto ley viene acompañado del informe financiero número 142 ya por lo tanto en términos formales este proyecto ley se presentó con informe financiero y en el informe financiero se consigna que esto no y roga mayor gasto fiscal eh sí por supuesto hay una explicación que dio Claudio Martínez de la dirección de presupuesto que van a tener que hacer gastos que ya tienen contemplado o que van a poder reasignar por 6.000 millones de pesos extra y él tiene el compromiso de elaborar una minuta que es muy importante Claudio que esté disponible mañana elaborar el conjunto del selver selver perdón detallando cómo serían estos gastos su distribución por regiones para darnos a todos la tranquilidad que en nuestras regiones vamos a tener los recursos que se requieran para hacer estas adecuaciones que implican la situación de pandemia entonces yo lo que propongo es que teniendo presentes esas consideraciones que entiendo responden de alguna manera las inquietudes del diputado Lorencini vamos a pasar a votar el proyecto de ley porque la verdad que el grueso del debate en otras consideraciones podríamos darlo en la sala pero la verdad es que como esto fue una reunión de emergencia y todos entendemos que hay que darle condiciones a la gente de resguardo de salud para que vaya a votar es muy importante que aprobemos y así permitamos que se preparen los documentos para la sesión de mañana porque igual la secretaría tiene que irse trabajando María Eugenia Erika Sebastián también que sabemos que ha estado ahí desde a distancia participando activamente en todas las sesiones de la sesión ¿les parece entonces pasemos a votar? yo le pediría a María Eugenia que tome la votación en una sola votación todos juntos una sola pero antes de eso antes de eso diputado Ortiz sí no muy preciso lo posible quien sea diputado informante que tenga esa minuta don Claudio Martínez para que la agregue mañana en el informe en la sala eso es importante tal como tú dijiste de aquí a mañana y se agrega nomás se agrega en este caso el informe nada más y estoy de acuerdo que voté he dicho perfecto diputado Lorenzini pide la palabra Pablo sí yo le había pedido votación separada voy a retirar eso pero sí con el compromiso de Claudio del ministro ¿no es cierto? y esperamos que esto se cumpla porque si no evidentemente mañana nos sentimos liberados vamos a dar este pase pero hasta tener esa información presidente así que libero la votación separada sí diputado Lorenzini yo vi aquí que Claudio Martínez asumió ante la comisión el compromiso de que esa minuta trabajada con el CERVEL esté disponible mañana para la sesión de la sala María Virginia tómenme la votación por favor ya presidente lo primero que quiero precisar es que este es primer trámite que no se confundan con el proyecto reforma constitucional que ese sí que viene segundo trámite y ha sido despachado por la comisión de constitución este es el primer trámite primer informe porque se trata de tributo sanción por lo tanto corresponde a la comisión de hacienda y que ingrese por la cámara de diputados primer trámite constitucional voy a tomar entonces la votación en general y en particular y de los dos artículos ya que no hay votación separada señora Cid a favor señor Jackson a favor señor Lorenzini señor Melero a favor señor Ortiz a favor a favor sí señor Pérez a favor señor Ramírez a favor señor Chilin señor secretario antes de emitir mi voto quisiera que al concluir la votación el ministro me contestara sobre la petición de que la locomoción pública sea gratuita el día del plebiscito y en lo que tiene que ver con la ley que estamos el proyecto ley de ahora voto a favor señor señor por presidente señor Núñez a favor María Eugenia hay 10 diputados presentes unánime el diputado informante es el diputado señor Ortiz ya entonces se aprueba el proyecto ley el diputado informante es el diputado Ortiz y ministro antes de terminar la sesión el diputado Chilin le hizo una consulta que claro es una preocupación que ha ocurrido que en procesos electorales se han podido tomar algunas disposiciones extraordinarias y dada la situación de pandemia y complicaciones yo planteo por lo menos la inquietud de que se hay otras medidas que se puedan adoptar por vía administrativa hay que tener presente que el gobierno haga el máximo esfuerzo porque a todos nos interesa que la gente participe que haya legitimidad en el proceso electoral y esta situación de pandemia obviamente provoca una incertidumbre y una tensión que es importante que se colabore a poder resolver entonces yo lo dejo planteado como un criterio general le doy la palabra y después la damos al diputado Gastón y al diputado Pérez ministro si presidente bueno por de pronto muchas gracias por la por la aprobación del proyecto y la rápido despacho para que sea analizado en la sala evidentemente toda la información que nos han ido solicitando la vamos a enviar lo antes posible sobre todo la que planteaban los parlamentarios como el diputado Lorenzini y en lo que usted señala presidente también lo que queremos como gobierno es empujar este plebiscito de la manera más participativa posible facilitarle la vida al máximo al servicio electoral con quien estamos trabajando de la manera más coordinada posible este proyecto responde a lo mismo sobre todo su artículo segundo y todo lo que sea necesario desde el punto de vista administrativo eventualmente legal que no creo pero si fuese algo también administrativo en lo que dice relación con facilitar la ejecución del plebiscito es lo que nos pidió el presidente la idea es que sea masivo y que resulte impecable así que presidente tomamos nota de lo que usted y otros parlamentarios nos han planteado muchas gracias gracias ministro me pidió la palabra el diputado Gastón Von Millenburg y después el diputado Levaldo Pérez ¿Me escucha presidente? Sí gracias presidente la verdad que mi mi pregunta va más desde el punto de vista de organización nuestra de la Comisión de Hacienda pero aprovechando que por su intermedia que está el ministro Monkiver como no por lo menos en el caso mío nos hemos sorprendido con esta situación de la Comisión de Hacienda tan tan correntina quisiera saber si fuera de la de la sesión de sala que tenemos mañana martes a las 9.30 de la mañana si hay algún otro proyecto de lo que estamos hablando o algún otro trámite que pudiera recaer en otro día en la Comisión de Hacienda para poder programarse porque yo no vuelve a casar a programarme porque estamos en semana distrital entonces quisiera saber digamos que aprovechando que está el ministro Monkiver que ve la parte legislativa quisiera tener la seguridad porque lamentablemente me fue impedido poder llegar al Congreso Nacional en Valparaíso gracias presidente gracias diputado diputado pérez gracias presidente por su intermedio al ministro respecto al tema del transporte que siempre todos los procesos eleccionarios normales o anteriores a este plebiscito con pandemia se ha hablado del hecho de la gratuidad para el transporte pero yo creo que hoy día justamente el transporte público hoy día es uno de los vectores más importantes de contagio de economía entonces ojo con eso habría que chequearlo con la parte salud digamos entiendo que el CERVEL está viendo esos protocolos para que salga todo con la mayor seguridad posible pero yo pienso que habría que ser un poquito más cuidadoso con el tema del contagio que no vaya a ser cosa que el problema no esté en los locales de votación sino que esté antes entonces habría que evaluar bien el tema de la gratuidad porque ahí sigue y ver qué medidas tomar dentro del transporte público no olvidemos que no solo es metro no solo es Santiago es en todo Chile esto sigue hay que verlo con bastante cuidado en este en este particularísimo caso con esta pandemia ojo porque el vector importante contagio son los sistemas de transporte gracias gracias diputado Pérez bueno respecto a la inquietud que planteó el diputado Gastón von Milberg solo decirle que esta sesión es absolutamente extraordinaria fue autorizada por los comités en reunión de comité se acordó la tabla del día martes y por lo tanto nos pidieron sesionar el día lunes para poder despachar este proyecto de ley que se viera el martes en función de eso es que hubo que hacer esta sesión de emergencia y retomamos el trabajo de la comisión regular la próxima semana así que no tenemos más sesiones esta semana diputado a menos que haya una emergencia que ya no dependa de mí haya un mensaje del ejecutivo y los comités lo apoyen pero no tenemos sesión espero yo también esta semana presidente perdón que me pregunte pero usted sabe si Hacienda volveríamos el lunes o martes en principio diputado volvemos el martes ya correcto vamos a tratar de mantener el martes día de reunión porque la vez pasado hubieron varios inconvenientes con los días lunes por lo tanto estoy privilegiando hacer martes y miércoles de no tener una emergencia que no la veo hasta ahora así que por haber cumplido objeto se levanta la sesión y se levanta la sesión Gracias por ver el video.